Esta semana nos vamos a cambiar al nuevo hospital central, al edificio ese que es un elefante. Toda la parte de urgencias ya está terminada. Invertimos por parte de la Secretaría de Salud y por parte del gobierno del Estado para invertir porque estamos esperando a que nos lleguen los equipos de México. Nomás no llegan. Yo ya no me aguanté. Yo dije, ya no puedo, ya no voy a esperar. Y nosotros invertimos y vamos a echar a jalar toda la área de urgencias del edificio nuevo del central. Del nuevo central. Pero además, hoy tengo cita con la Secretaría de Salud completa porque le vamos a invertir 100 millones más con equipamiento, con nuevos tomógrafos, con nuevas cosas, nuevas camas porque los voy a cambiar. El hospital central viejo se va a cambiar al nuevo ya. No vamos a esperar a que lleguen equipos nuevos. Si después nos mandan equipos nuevos, qué bueno. Iremos reemplazando los viejos por los nuevos, pero ya vamos a echar a jalar el nuevo hospital central como Dios manda. Y eso va a ser otro logro más del gobierno que antes de diciembre, todo ese cascarón que está ahí, las más de 120 camas que no sirven, ahora van a poder tener capacidad para albergar. Y el viejo hospital central, se van a hacer áreas nuevas que vamos a condicionar para no tener a nadie en la calle esperando a sus pacientes. Tener salas dignas para poder esperar a los pacientes, para poder visitar a los pacientes. Y eso va a servir el cascarón viejo del hospital central que hoy es el hospital. En eso vamos a convertirlo. Yo espero a que venga la federación. Pues puede tardar un mes, dos meses, tres meses, ocho meses, un año, dos años, no sé cuánto tarde. Así tuvieron a carreras el último año todo el año y no le dieron nada. Yo no voy a estar esperando a que me tengan así. Es que yo prefiero invertir el dinero del gobierno del estado en darle seguridad a los potosinos de que ya puedan acudir al nuevo hospital central. O sea, yo no voy a esperarme. Entonces va a ser inversión estatal, 100%, y vamos a mudarnos. Cuando lo tome el insabio, lo tome el nuevo IMSS-Bienestar, que es lo que estamos tratando, que ya lo tome el insabio, le vamos a entregar al IMSS-Bienestar un hospital nuevo funcionando, no un cascarón. Esa es la gran meta. Esta semana ya está jalando la área de urgencias, que era la más grande. Ya está jalando. Es más, yo creo que podemos ir mañana o pasado a inaugurarla, para que vean cómo ya está funcionando, ya va a funcionar. Y antes de diciembre vamos a hacer, yo espero que para el informe, pasando el informe, podamos tener todo, todo, todas las 120 camas funcionando del hospital nuevo.